Gloria ¿Qué señores que hay con vosotros? Lecturada del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba a caminar por la ciudad En este hombre llamado Santiago, jefe republicano que indicó Trataba de ver quién era Jesús Pero no lo grababa a saber el sentido que era de pequeña estatura Corrido más adelante, se subió a decir como ropa reverto ¿Por qué tenía que pasar por aquí? Jesús, ahí en aquel sitio, le daba a los ojos y le dijo Está peor, ya te pensé, verdad, porque es necesario Que hoy me quedé en tu casa Él, en ese lugar, no habló de un hijo muy contento Al ver esto, todo el mundo grababa diciendo ¿Entonces no voy a quedarse en la casa de un pecador? ¿Qué nos ha quedado en bien? Dijo el Señor Mira, Señor La mitad de bienes la doy a los pobres Y si he defraudado a alguno, la restituyo cuatro veces más Jesús le dijo Hoy me ha sido uno salvador de esta casa Pues también este es mi hijo de Abraham Porque dijo un hombre abrido nunca había salvado lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Hay un concepto que siempre ha existido Lo que los papas no utilizaban Y a este papas le encanta utilizar Es el concepto de belleza Belleza De hecho, muchas veces dice Que hay que ver lo bueno, lo justo y lo bello De todos los creados Generalmente es verdad que Que el concepto de belleza Es algo que tendremos que mirar Y contemplar más de lo que lo hacemos Porque mirad Contemplar la belleza tiene una dualidad Y es el que le da paz En el corazón Le da temor al alma Y limpia la mirada De hecho, yo creo que En todo lo que estamos en ti Como sentado en el día de la mañana Y luego de una puerta de salud Como que Hemos sentido A estas mejores personas De lo que somos Hoy La primera lectura Nos recuerda Justamente Que Dios Nos crea todo ello Y se centra En ese Dios Que nos recrea todo Desde el amor Con lo cual Todo lo creado Es bueno Y lo que nos está recordando Lo que nos está pidiendo Es Que seamos Capaces De contemplar La creación Para que seamos capaces De mirar Con la mirada de Dios Para que realmente Seamos capaces Cuando queremos al otro De mirarlo Con paz De mirarlo con toda cura De mirarlo Con una mirada limpia Es La única forma De que este mundo funcione Es verdad Que muchas veces En vez de mirar Con la mirada de Dios Miramos Con la mirada De nuestro interés Con la mirada De nuestro egoísmo Con la mirada De nuestro rencor Con la mirada En definitiva De nuestra miseria Que son Curiosamente Muchas veces Más fruto De miedo Y de inseguridad Que de la misma maldad Pero que en definitiva Terminan Haciendo los daños Y haciendo Tanto a los demás Por eso La segunda parte De esta primera lectura Nos recuerda Algo muy bonito Y todos nosotros Tendremos que hacer Porque todos los místicos De todos los tiempos Lo han dicho Y es esa reflexión Que son innatas Que le tiene A la gente Que hace los ejercicios Al final del día Dice el final De su primera lectura Porque el Señor Corrige El Señor Nos presenta Poco a poco Nuestros fallos O nuestros pecados Y el Señor Nos corrige Y nos reivina Pues justamente Esa es verdad Es ser capaz De cada día Al final del día Sentarnos En la presencia Del Señor Y hacer un recorrido Por nuestro día Ver En que nos hemos equivocado E intentar Corregirlo E intentar Recrearnos Otra vez Desde el Señor En el proceso De travesar En el proceso De la conversión Para que así Un copinta Y aliviar Termine Haciendo Esa primera lectura El Evangelio De hoy Nos sitúa En la misma Bautica Es una lectura Que es preciosa Porque Ven a reconocer El fruto De todo lo que hemos Estado viendo En esta Esa última semana En la que hemos Estado muy centrado En el tema De la lectura Y decimos La semana pasada Mira Ahora no hay otra cosa Que encontrar No hay otra cosa Es saber Si no está La mirada Y ver Que hay un Dios Que nos mira Un Dios Que nos ama Un Dios Que nos acoge Un Dios Que nos perdona Un Dios Que nos recrea Y un Dios Que nos impida Y esa es La dinámica Del encuentro Con Jesús Una dinámica Que se puede dar De mil formas Mira Muchas veces Nos encontramos Con Dios Porque la vida Nos da un buen brazo Y en la desesperación Gritamos Y el Señor Escucha A aquel que lo invoca Otras veces Como Saqueo Por pura curiosidad He escuchado hablar De que hay un hombre Lleva por allí Predicante Siente curiosidad Y quiere verlo Y tiene mala suerte Se topa Con la mirada De Dios El Señor Lo mira Tened cuidado Porque cuando nos topamos Con la mirada De Dios El Señor Le cancha De la mirada De Dios Es muy trabajoso Escapar Y Saqueo Queda en la mirada De la mirada Y Saqueo Sucumbe A la mirada De Dios Y el Señor Se autoinvita Hoy Lo veo Que hay en tu casa Hoy Voy a entrar De tu vida De tu vida Hoy Voy a ser parte De tu realidad Y el milagro Se produce Se produce El milagro De la conversión La mitad De lo que tengo Se ha tenido Pobre Si alguien De la mirada De la mirada De la mirada Del amor De Dios Y hoy En nuestro hoy El Señor A cada uno De nosotros Nos está haciendo La misma invitación Hoy el Señor Nos está pidiendo Que seamos capaces De pararnos con él Que seamos capaces De buscarlo Que seamos capaces De sentirlo Que seamos capaces De lanzarnos A ese amigo De amor Al que nos invita Pero que siendo La misma Es seguridad Porque es confianza En aquel Que nos ha mirado Hoy la invitación De la señora Es que cada uno De nosotros Comentemos Por razón Para que realmente Nuestro mundo Cambie El mundo cambia El día Que cada uno De nosotros Empezamos a cambiar Es la gran invitación Que Cristo Hoy nos está haciendo Que cada uno De nosotros Nos destemos Para que realmente Probamos Vivir en paz Podamos ser felices Podamos tener Una mirada limpia Y lo que es más importante Seamos contadores De este reino Para que todos Nosotros Estamos invitados